¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Kakarot. Os prometí noticias sobre el DLC. Hace poquito hablamos del DLC número 4 de Dragon Ball Xenoverse 2. Hoy os traigo algo tremendamente espectacular y que os va a gustar muchísimo, muchísimo comentar. Para ello nos vamos a ir al Dragon Ball Z Kakarot. Ya lo tenemos aquí. Estamos disfrutando de la aventura de Goku. Y bueno, al final, al parecer, me han filtrado de qué trataría el DLC número 4 de Dragon Ball Z Kakarot. Algo que la gente me ha preguntado desde hace muchísimo tiempo. En cada directo que entro, por ejemplo, a hacer y demás, me comentáis cuál va a ser el siguiente DLC de Dragon Ball Z Kakarot. Es comprensible. Y es que se han filtrado bastantes cosas. No solo de Dragon Ball, sino de Naruto. Han filtrado un Naruto Ultimate Ninja Storm 5 que llevarían trabajando en él en desarrollo un año, por ejemplo. Pero vamos al DLC número 4 de Dragon Ball Z Kakarot porque lo estamos esperando desde hace muchísimo tiempo. Ya hace muchísimos meses de la última actualización. El último DLC. Y es verdad que necesitamos algo para poder sobrevivir a esta ola de videojuegos de Dragon Ball. Como siempre, si le dais al botón de like y activáis la campanita, sería tremendo. Estamos subiendo la serie de Kingdom Hearts al canal en directo. Así que activa la campanita porque os lo estáis pasando muy bien. Y me estáis diciendo que queréis que continúe con el videojuego. Así que para mí es un placer. Voy avisando por aquí y por Twitter. Y bueno chicos, ha llegado el momento de enseñaros un poquito de que va a ir el siguiente DLC de Dragon Ball Z Kakarot. Y voy a dar mi pequeña opinión. ¿Os ha gustado el efecto de la cámara? ¿Os ha gustado? Sé que os ha gustado. Bien, estamos en el Twitter de DBS Hype. Es una cuenta de Twitter. Por cierto, me podéis seguir en Twitter. Lo tenéis en la descripción. Es una cuenta de Twitter donde filtra todo lo relacionado con Dragon Ball. Todo lo relacionado con la saga. Ya sea Dragon Ball Z Kakarot. Ya sea Dragon Ball Xenoverse. Es una fuente muy fiable. Es decir, no estamos hablando de alguien que dice mentiras ni comete fakes. Sino que es una cuenta muy fiable. Y lanzó un tuit donde pone. Mucha gente me está preguntando. O me está confirmando. Me está diciendo si puedo confirmar el siguiente DLC. Y dice sí. Bardock, el padre de Goku, es el siguiente DLC de Dragon Ball Z Kakarot. Tiene bastante sentido. Además, lo tenemos aquí en castellano. Tendrá más contenido que solo historia. Como misiones secundarias y todo. Espéralo. Es decir, el siguiente DLC de Dragon Ball Z Kakarot va a ser un DLC centrado en el padre de Goku. Y esto me hace replantearme ciertas preguntas. Como por ejemplo, ¿cuál es el diseño que van a traer del padre de Goku? Porque oficialmente Bardock es el que sale en la película de Dragon Ball Super Broly. Sí que es verdad, y esto es cierto, sí que es verdad que podrían hacer una adaptación a Z. Sí que es verdad que hay gente que me dice que va a salir Bardock con Chilet. Que es un personaje que sale en Dragon Ball Legends. Que se parece a Freezer. Donde Bardock se transforma en Super Saiyan. Pero esto sería el atuendo no canon. Yo creo que podrían adaptar algo de la historia, ¿vale? De la película de Broly. Pero adaptándolo a lo que es Kakarot. Ya sabemos que Kakarot, pues bueno, pues murió a manos de Freezer. Cuando destruyó el planeta Vegeta. Y podrían hacer una adaptación como si fuera, creo yo, ¿eh? Como si fuera el Kakarot al Bardock antiguo. Pero con la skin del Bardock moderno. Hacer algo completamente diferente. Hay gente que me ha dicho que si podría salir el torneo de poder y demás. Yo creo que no, pero una adaptación de Bardock a esta edad en Dragon Ball Z Kakarot sería tremendamente espectacular. A eso tenemos que contar que va a haber historia y van a haber misiones secundarias. Es interesante porque se están centrando en Goku y también se están focalizando, se están centrando en su historia. En su antepasado, en su árbol genealógico, en su padre. Eso me parece tremendamente espectacular y me parece tremendamente increíble, de verdad. Tremendamente increíble. Es algo que a mí me ha gustado muchísimo y de confirmarse esto. Ya sabéis que Dragon Ball Super Hype tiene muchísimos, muchísimos tweets que son muy, muy, pero que muy buenos. Aquí tenemos diseños de la película Dragon Ball Super Super Heroes. Os lo voy a poner aquí, ¿vale? Diseños de la película de Dragon Ball Super Super Heroes y demás, que también hay cositas que están diciendo, nuevas series de objetos. Quiero decir, saca muchísimas cosas. Saca las scans, por ejemplo, del DLC de Dragon Ball Xenoverse 2. Con lo cual, es una fuente, como ya digo, bastante fiable. ¿Vosotros creéis? Quiero que me lo digáis en los comentarios. Y, por supuesto, apoyéis con un fuerte like este vídeo. Porque este tipo de vídeos es el tipo de vídeos que nos permite traer información al canal de primera mano de Dragon Ball y donde quiero que estéis vosotros comentando todas estas cosas, ¿no? Por cierto, me he cambiado el marco de la webcam y es espectacular, con efectos de diamante. Me parece increíble. Y bueno, quiero que me comentéis un poquito. ¿Vosotros qué Bardock creéis que va a salir? ¿El Bardock de Zeta, de las películas y el Bardock anterior? ¿O van a traer a Bardock directamente moldeado de Dragon Ball Super, ya que es canon y pueden inventarse un poquito de historia con él? Quiero que me lo digáis en los comentarios. Si os gusta que salga el DLC del padre de Goku, que creo que promete ser algo apasionante. Y mi opinión es, como ya digo, que este DLC a mí, personalmente, me va a gustar. No se sabe si va a haber un Season Pass 2, no se sabe si va a haber algo diferente en Dragon Ball Z Kakarot, pero sí que se sabe, y lo ha confirmado Dragon Ball Super Hype, que el siguiente DLC se va a anunciar no muy tarde y va a ser del padre de Goku. Y creo que Dragon Ball Z Kakarot no lo van a dejar por vencido. Y eso es algo que a mí, personalmente, me gusta muchísimo. Como coletilla final del vídeo, me gustaría deciros que tenéis el canal secundario a la disposición mía y vuestra. Este canal secundario, subimos noticias de la actualidad de los videojuegos, así como sagas que, por ejemplo, jugamos aquí en episodios. Estamos haciendo un directo de la saga Kingdom Hearts, el mundo de los universos de Disney, donde estamos con Sora, un potente y apuesto caballero, que va a buscar a sus amigos, derrotando un mundo de oscuridad. Y es un directo que es tremendamente espectacular. Ayer disfrutamos muchísimo, esta noche haremos otros, y ahora tendréis en el canal secundario otro vídeo tremendamente increíble. No os perdáis mis directos, podéis activar la campanita, darle al botón de like y suscribiros para cualquier noticia de Dragon Ball. Cualquier noticia de Dragon Ball me ayudaría muchísimo que le diséis al botón de like en este vídeo. Y bueno, los Saiyans unidos, como siempre digo, los Saiyans unidos jamás serán vencidos. Comentadme qué os parece Dragon Ball Z Kakarot DLC de Bardock en Dragon Ball Z Kakarot. A la espera queda una actualización de nuevos diseños. Y ya sabéis, Twitter e Instagram en la descripción para que me podáis seguir. He subido una foto a Twitter que me gustaría que tuviese 200 likes, donde salgo con los ojos tremendamente kawais como Goku. Y os espero allí para que le deis al botón de like. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.